Hoy te quiero mostrar mi receta de flancocho de maíz que está simplemente espectacular. Si quieres un desayuno, postre o merienda que puedas preparar súper rápido y que te quede súper delicioso y nutritivo, esta receta es para ti. En una licuadora mezcla una lata de maíz sin el líquido que trae porque tiene preservantes que no queremos consumir. Lava bien el maíz con agua fresca y viértelo en la licuadora. Agrega tres huevos, media taza de mantequilla derretida, un tercio de taza de leche de coco o leche de almendras, una lata de leche evaporada, una cucharadita de sal, una lata de leche condensada, una taza y media de harina de maíz extra fina, así como esta que tengo aquí, una y media cucharadita de polvos de hornear, y una cucharada de vainilla. Ahora tapamos y licuamos muy bien por tan solo un minuto. Tomamos un molde de muffins para hacer porciones individuales, pero podrías hacerlo también en un molde redondo o cuadrado, que no sea muy grande, pero tampoco muy pequeño, lo suficiente para que te quepa toda la mezcla. Voy a engrasar muy bien el molde y agrego la mezcla en cada espacio, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Coloco una bandeja por debajo y llevo al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por una hora aproximadamente. Luego de una hora, así nos queda esta maravilla, pero todavía puedo hacer dos más con la mezcla que me sobró. Una vez los tengo todos listos, me han quedado 8 en total, y ahora los puedo acompañar con un cafecito o té bien caliente. El resultado es maravilloso. Estos flancochos de maíz están de lujo, sabrosos y con un olor increíble. En la parte de arriba queda el flan de maíz cremosito, y en la parte de abajo el bizcocho de maíz esponjoso. Tienes que preparar esta receta porque te aseguro que a ti y a toda tu familia les va a encantar. Si me encontraste por primera vez, te invito a suscribirte a este canal, y si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. No olvides compartir este video con todos tus contactos y amigos. Si te gustó este video, estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!